Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos todos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo más, en este caso Una partida en el mapa de Chalet No me acordaba ni como se llamaba este mapa La verdad, lo digo en serio, eh? Estamos en el mapa de Chalet, amigos y amigas Estamos con Jinx, la verdad que Me apetecía un poquito jugar con ella Y nada, vamos a ver que podemos hacer, let's go Vamos allá, vale, está abajo en un garaje Vamos a entrar por aquí, gente Vamos a ver si podemos entrar por azul Rápido, pusimos rápido, ah, aquí había una Bronera, bueno, da igual, igualmente Fíjate que no me conozco todavía Ni el mapa, esto es impresionante Ok, vale, podríamos pushear por azules, eh Dentiro Uy, en azules no hay nadie, bro Bueno, vamos a pushear, eh, gente, yo creo Sí, 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 vamos a pushear Vamos a pushear Vamos a pushear Vamos a pushear Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vale 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 Vamos Que me hemos entrado, eh Como ha entrado la Zofía, si señor Claro, la Zofía de Loreado ha visto Que no había nadie mirando la parte de atrás Y ha entrado roseando con un Pepo Y la verdad que lo ha hecho super bien Porque estaban todos mirándola a ella Y yo literalmente no me he cargado Al Eko no se ni como, la verdad Pero bueno, luego me ha poseado la La mira, la hemos matado Fácilmente, y la verdad que una ronda Bastante, bastante fácil, chavales He jugado antes, una partida que por cierto Hoy la tendréis en el canal Que vaya equipo me ha tocado Vaya equipo me ha tocado Vaya sufrimiento de partida Ya os lo digo, llevo ya mucho tiempo Sin jugar una partida así Con un equipo tan inútil, de verdad Pero tan inútil Así que nada, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción Se agradece muchísimo, hoy subimos Tres vídeos, vale, al canal Ayer subimos dos porque literalmente Vine del instituto reventado Me tuve que meter una siesta De dos horas, y la verdad Que estaba reventado Sin más, había dormido muy poco Y tenía que dormir La verdad, no me, vamos No podía, no tenía ganas de grabar Aparte, porque he estado literalmente dormido Pero hoy, amigos, amigas Vengo, eh, dormido Vengo relajado, vengo motivado Y hoy, se vienen vídeos Muy pero que muy guapos al canal Vale, vamos allá Gente, están haciendo spam pic Por la zona de, de avión Bueno, de avión, del helicóptero ese No, no, la verdad Eh, así que nada Como digo, buena rondita Primera ronda bastante, bastante fácil Eh, una ronda bastante, bastante Eh, rápida La verdad Así que nada Tú, vamos a ver Qué hace mi colega Aquí, bueno Haciendo esto Te pueden colar un C4 Que literalmente Estas dos personas Podrían morir Súper rápido La verdad Esto se lo hice yo En En una partida Normal y correlente A un pavo Uy, es que pasó eso Tire un C4 Y me cargaba un pavo Muy fácilmente, tío Es que literalmente Pasa eso, bro Vale Pues podríamos entrar Voy a dronear Y voy a tirar Dos flashes Y voy a entrar del tire A ver, tenemos un pavo Detrás de la bomba, ¿no? Bueno Dame un segundo Que voy a entrar Voy a entrar del tirón Que han taponado La parte A ver, espera Vale, buena Ok Ok Ahí tiramos esto Ok Esa muerta Miramos azules Vale, principal Ok Está en principal No le va a dar tiempo Ni a tratar Buena Nice Que buena, tío La Sofia Me gusta, tío Está jugando así Un papel Bastante, bastante Agresivo La verdad que me gusta Ese tipo de gente Y bastante, bastante No hay rondas Bastante, bastante Rápidas, la verdad Y muy, pero que muy buenas Sí, también te digo Si los otros defensores Tuviesen un poco de IQ En ese momento Que está abriendo el Maverick Es que literalmente Tiran un C4 Y matan a dos personas Matan al Zermite Y al Maverick Y estamos jodidos ¿Sabéis? Pero bueno Nosotros vamos a seguir con Jing A lo mejor Si veo por donde va La Sofia Que veo que va Bastante agresiva Me voy con ella Y nos marcamos Un Ruse Bastante, bastante Guapa Así que vamos allá Le he hecho Vale, están en la zona de arriba Podríamos rusearle por trofeo ¿Eh, gente? Tengo un trono ahí guardado Si veo que no hay nadie Ni en trofeo Ni en cocina Voy a rusear trofeo Y me ruseo las escaleras ¿Eh? Del tire Míralo Tengo a mi colega aquí Vale Ok, tranquilidad Tranquilidad Ahora voy a broñar otra vez A ver, voy a Voy a hacerle el fake No, no lo tengo pegado A mi derecha Si no me saldría Efectivamente No lo tengo pegado ¿Se ha ido el pavo? Ok Sí El pavo se ha ido Ese Era el bandit Ok Vale Aquí en cocina tampoco está Nice Vale Eh Vale Voy a cubrir Lo voy a cubrir Porque viene Viene el bandit A ver si le pusea, bro A ver si le pusea, tío Que está en cocina Literalmente el bandit Está en cocina, tío Le quiero aguantar Porque Pero ¿Por qué no le ha pusea ya? Bro Bro ¿Qué hace el bandit? ¿Buena? ¿Muerto? Bro ¿Y el bandit? Bro Solo queda un aliado Ok No Esta batería Este pavo Trae, bro Hostia ¿Dónde está el bandit? Estaba muerto Estaba vivo No sabía ¿Qué estaba pasando, bro? Y tenía este pavo Aquí detrás, tío Tenía un pavo delante Otra atrás No he podido hacer nada, tío Tenía que haber matado rápido Al Vigil, tío Y luego girarme Matar a este pavo Que sabía Que me estaba viniendo, tío Ay, qué pena, bro Bueno, no pasa nada Vamos a pillarnos A ver, ¿qué nos podemos pillar? Vamos a pillarnos En... No, pillamos un katkan, gente Vamos a pillarnos un katkan, tú Que lo cojo muy poquito A este personaje Y la verdad Que es una auténtica barbaridad Y, tío Qué mala suerte, bro Por un momento Me pensaba que lo hacíamos, tío Nastrae, Nastrae Bueno, no pasa nada La verdad No pasa nada No sabía dónde estaba el bandit, bro De primeras No sabía dónde estaba el bandit No sabía dónde se había metido Se había rotado por biblioteca Por principal Pero no sé, bro Porque es que literalmente El capitão Estaba ya en las escaleras de trofeo Y el bandit Estaba en cocina Entonces digo Vale, voy a quedarme Aguantando la ventana Para cuando pase lo mato Porque es que literalmente Estaba yendo ya Y parece ser que se dio la vuelta El tío No entiendo No sé No sé qué hizo, la verdad Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver qué tal Venga, va Vamos a reforzar aquí Nice Perfecto Vamos a poner trampas atrás Ya que tenemos cinco Tenemos un montón Vamos a poner Mira, vamos a poner una trampa aquí Perfecto Vamos a poner otra trampa aquí Perfecto Nice Ok Vamos Perfecto Vale, voy a poner Buah, cómo me molaría Que aquí hubiese otra puerta Para poner otro katkan, bro Literal Vale Vamos a poner aquí otro Por si entra rociando Lo que sea que aquí Realmente no creo Ok, perfecto Me encanta Nice Vale, pues vamos a poner Trapas atrás, eh Me sobran dos Trampilla no está reforzada Fuck Eso es jodido La verdad Ok Perfecto Así que abre cuatro Vamos a pusear No Me ha pasado lo mismo, tío Me ha pasado lo mismo Que la ronda anterior, chavales Me han puseado los dos Prácticamente a la vez, tío Sabía Que me iba a pusear Una persona a la izquierda También os digo una cosa No me esperaba Que me pusease tan rápido Aunque sí que es cierto Que cuando he matado a la cefía El pavo ha entrado del tirón Lo ha hecho como Debía decirlo de más Pero Ay, tío Llegó a matar Un segundo antes a la cefía Me giro Le hago un flick a la izquierda Y mato también a las, tío Pero bueno Un astra ahí Está bien, está bien Por lo menos nos hemos llevado Una kill ¡Vaya hostia! Le ha pegado ¡Mama! ¡Vaya hostia! Le ha pegado ¿Para qué pabele? Creo que tiene Diffuser, ¿eh? Creo que tiene Diffuser ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! Le ha endiñado Colgado ¡Hostia! Es que El revólver este ¿Cómo se llama? Kiratos, bro Los nombres de las pistolas Y todo esto Es una auténtica verdadera La verdad El nombre de las armas Te lo juro Es lo más random Que he visto en mi vida Este, este revólver Este arma Pega bastante, bastante fuerte Chavales Os lo digo Os lo digo desde ya Ya te digo Que este revólver Pega muy, pero que muy fuerte Y mira Lo tiene ahí Literalmente Lo tiene ahí tumbado ¿A qué sé? Lo tiene ahí tumbado Sí, sí ¡Eh! ¡Ooooy! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo van a animar Lo van a animar ¿Qué coño? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué polla ha tenido, bro? ¡Buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Hostia! ¿Qué polla ha tenido Al reanimarlo, eh? También te digo Al levantarlo, tío Vaya pavo, tío Yo no sé cómo no le ha poseado El... El cero, tío No sé, la verdad Y aparte que cuando reanimas A una persona Cuando estás levantando A una persona Se escucha muchísimo Muchísimo Y ya te digo Que vamos Que el no pushearla ahí Es de ser un poco No sé XD ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a seguir utilizando Kazkan, chavales Hostia, qué mala suerte Hemos tenido En la última ronda de ataque Y en esta primera ronda de defensa A él literalmente Un segundo antes Y me cargo la as Ahí habéis visto Que me han dado asistencia Cuando el... El guamai La ha matado Con un tiro espectacular La verdad Me ha dado asistencia Eso quiere decir Que le hemos pegado Un tirito Ahí lo hemos visto antes Y como digo Me llegas a dar un segundo antes Es que me da tiempo Hacerle el flick Y matar al as Fácilmente Además También tengo una cosa Le han tenido que dronear Al Jägger Porque es que literalmente Esa posición Es una posición Que nunca miran Quiero decir Yo no miraría esa posición ¿Sabéis? Tipo súper rata La verdad Y como digo No sé Son posiciones Que son muy XD La verdad Así que nada Vamos a ver que tal Lo han tenido que dronear Ya os lo digo Vale Mira como me pega el drone Tío Pero que me quito 3 de vida Hijo de mi vida Que no me quitas ni Es que no me has hecho Ni cosquillas Hijo de mi vida Hostia Lo que lo han nerfiado El drone de Twitch Ha pasado A ser un drone Que quita mucha vida Y a rematar Sobre todo a personas Que están injured A quitar Pues bueno Tonterías Bueno tonterías no A quitar sobre todo Utilidad Defensura Y no darle Ni un chasquido Como si diga esa mierda A un defensor Porque es que literalmente No le hacen ni cosquillas Quiero decir Le quitas uno de vida No sé ¿Sabes? La verdad que es muy XD La verdad Ok Vamos a poner esto aquí Perfecto Me encanta Vamos a poner esto aquí Por si lo sean o lo que sea Bien Perfecto Y en la puerta de esta He puesto la trampa No Vale Pues la pongo 100% Ok Perfecto Me gusta Nice Mala Ok Ok Voy a cambiar el cargador Será principal Será para principal La tengo en principal No sé como no le he metido cabeza En ese breather Ok No sé dónde está No sé dónde está ¿Se irá otra vez para las escaleras estas? Sí Pues es Vamos Nice Pues nada gente Espero que os haya gustado esta partida Sabéis que bueno Un like y una sección Se agradece muchísimo Una partida bastante rápida Una partida Muy divertida Espero que os haya gustado Y nos vemos Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Atentos al canal Que si ven hoy Dos vídeos más Muy pero que muy guapos Nos vemos Se me han ido todas las skins de las armas Y de los personajes Impresionante No No